Bueno. Ahora que he admitido que yo calco, y no lo volveré a hacer, ahora es mi oportunidad de cambiar y ser un mejor youtuber. Ahora me dedicaré a ser un pendeja, a hacer vídeos con un contenido diferente y ser más original en lo que hago, y qué mejor forma de empezar de nuevo que con un preguntas y respuestas 6. Bueno, sé que lo cancelé, pero lo quise terminar y ya xd. Bueno ahora sí. Pregúntame, pregúntame. ¿Pastelo chocolate? ¡Chocolate! 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 Si Walten sobrevive sin comer ni beber, ¿eso significa que tampoco hace sus necesidades? ¿Quién es Walten? ¿Quiénes son tus youtubers favoritos? Purplestar SFM, el subnormal, el subnormal por 2, el subnormal que no sube vídeos, y el subnormal de pelo largo. ¿Estás seguro de eso? ¿Qué canción de FNAF te gusta? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cuál fue tu primer dibujo? ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntele a mi puta madre. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años, pero me comporto como un niño de 10. ¿Qué es a lo que más le temes? ¿Pokémon favorito? Lo sabrás hasta que haga un top de mis Pokémon favoritos. ¿Qué haces cuando estás aburrido? ¿Qué haces cuando no estás aburrido? P finishes con el subnormal. Mi canal no sirve, ¿verdad? No digas eso, tu canal sí sirve. Para limpiarse el cu... Salúdame, porfis. Un saludo para Emanuel Cetina. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanos, y a mis dos hermanos pequeños siempre los trato de esta forma. ¡Esclavos! ¡Traigan alimento! ¡Ahora! El más fresco que haya su espantosidad. Una uva fresca de la viña su fantasmalidad. Una banana para complacer sus caprichos, su sobrenaturalidad. Una sandía fresca de los estercoleros, su incorporeidad. ¿Cuál es tu deseo? Yo deseo la paz mundial. ¿Te gustan las películas de terror? Obviamente, pues a quién no. ¿Crees que Funtime Foxy existe? ¿Eres Fugosi? Claro que no, qué puto asco, y para los que no saben qué es un Fugosi, es básicamente una persona al que le gusta el porno gay. Pero yo no tengo ningún problema con ese tipo de personas porque cada quien tiene gustos diferentes y hay que respetarlos. ¿Tienes novia? Sí, pero no estoy seguro si sigue siendo mi novia porque... Descubrió que yo calcaba, se molesto mucho por eso y ahora me da miedo preguntarle. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Houston, encendiendo propulsores traseros. En una silla hay un pene y en la otra, una torta, tienes que sentarte en una silla y comerte lo que hay en la otra. ¿En cuál te sentarías? ¿Qué asco? Yo jamás haría algo como en la silla del pene. ¿Qué animatrónico te gusta más? ¿Me puedes saludar? No. ¿Te puedes suscribir a mi canal? No. ¿Puedes hacerme un dibujo? No. ¿Cuántos años? No. Bueno. Ya terminé de responder las preguntas. Sé que el vídeo es algo corto, pero me dio pereza a hacerlo más largo XD, y estén atentos al canal porque pronto haré una crítica al youtuber Misa Sinfonía. Y bueno, eso fue todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo, chao.